Hey como están cracks, bienvenidos a la jugada deportiva, toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Comenzamos el video gente con noticias de Liverpool, puesto que hoy tenían un partido muy importante en la Premier League, la última esperanza para seguir vivos matemáticamente en la lucha por el título, si perdían este encuentro o empataban, todo se complicaba demasiado, dependen de muchos resultados, su rival esta vez el West Ham, que necesitaba los 3 puntos para luchar puestos europeos, como era de esperarse Lucho Díaz comenzó de titular aportando en el ataque, el colombiano estaba haciendo un partidazo por su banda, todos los jugadores buscaban al 7 para que hiciera alguna jugada o remate sorpresa, en varias ocasiones el guajiro pudo marcar, pero el palo y arquero le negaron la celebración, sin embargo apenas comenzó el segundo tiempo, pudo aportar una asistencia para que Andrew Robertson marcará el empate a uno, minutos después el partido se complicó demasiado, Díaz sale de cambio en el 79, siendo uno de los mejores jugadores de la cancha, para ingresar Mosala, antes de que ingresara el egipcio al campo, pasó algo que nadie se esperaba, Klopp se acercó al jugador y le dijo algunas palabras, de inmediato Salah explotó de rabia y empezaron a pelear ante los ojos de todos, se desconoce que le dijo Klopp, pero tuvo que ser algo muy ofensivo, para que el jugador reaccionara de esa forma, hasta lo mandó a callar algo insólito, Darwin Núñez para calmar la fuerte discusión, tuvo que detener a su compañero, Klopp ante la fuerte reacción de Salah, mejor se apartó un poco y lo miró con cara de decepción, sin duda el vestuario está roto tras los malos resultados y las pocas opciones de ganar el título, este partido quedan empateados, no le servía para nada un solo punto a los reds, donde quedan en la casilla número 3 con 75 puntos, Arsenal conserva el liderato con 77 y un partido menos, la ventaja la tiene el City con 76 puntos y dos partidos menos, pueden superar al Arsenal sin ningún problema y depender de ellos mismos, la situación en el Liverpool es de mucha tensión, las decisiones de Klopp en los últimos partidos evidencian el cansancio y estrés de dirigir a los reds, sus ideas no son las mismas y solo parece que está esperando el día final de su contrato, para descansar, ustedes que piensan cracks sobre esta situación, la Premier y Luis Díaz, estaremos viendo sus comentarios. Siguiendo con el tema de Liverpool, los reds ya tienen nuevo entrenador para la próxima temporada, desde hace varios días las negociaciones con Arnés Lut avanzaban de forma positiva, el equipo inglés convenció al entrenador de ser el reemplazo de Jurgen Klopp, pero había un tema por solucionar, Slut tenía contrato vigente con el Feyenoord, no podía rescindir su contrato sin pagar una cláusula, esta compensación demoró su contrato, pero Fabrizio Romano en las últimas horas confirmó que llegaron a un acuerdo total, esto dijo el periodista en sus redes sociales. Arnés Lut será nuevo entrenador de Liverpool, en sustitución de Jurgen Klopp al final de temporada, se selló el acuerdo sobre la compensación entre Feyenoord y Liverpool, y también se fijan los detalles del contrato de Slut. Cabe mencionar que Luis Inisterra fue dirigido por este entrenador antes de ir a la Premier, tuvo buenas referencias con el colombiano, ojalá se repita la historia con Lucho. En las próximas semanas cuando Klopp deje el cargo, será su presentación oficial, se viene una nueva era para el Liverpool, no se puede pretender que llegue al equipo y de inmediato consiga resultados, los reds siempre tienen un proyecto conservador y a futuro poco a poco el DT se podrá adaptar al fútbol inglés. Cambiando de tema, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó su segundo partido amistoso antes de comenzar la Copa América. Hace un par de semanas, la prensa local había filtrado el nombre del rival, pero en sus redes sociales la federación lo hizo oficial. La tricolor se enfrenta primero a Estados Unidos el día 8 de junio, y cinco días antes de comenzar la Copa América se enfrenta a Bolivia. Ambos encuentros serán en territorio americano. Cabe mencionar que Colombia está en el grupo D contra Brasil, Paraguay y Costa Rica. En las eliminatorias pudimos contra los dos primeros mencionados. Hay confianza en el equipo y muchos de los nuestros llegan con buen ritmo de competencia. Néstor Lorenzo en la entrevista comentó cómo es al grupo. No es el tema de no perder, es siempre jugar a ganar. Creo que jugar a ganar te da esa posibilidad de estar siempre en partido y siempre con la posibilidad de cambiar incluso un resultado adverso. Primero lo que te digo, los que están en actividad y en un buen nivel, hacer valer su capacidad y su experiencia. Creo que es muy importante que el legado lo vayan dejando de a poco a los jugadores jóvenes que les enseñen lo que es la selección. Estos partidos sirven para eso también, para que sepan lo que es una selección, la trascendencia que tiene, el nivel competitivo que tiene, en cuanto al rendimiento físico y técnico también. La verdad que hay menos margen de error acá que en un equipo. Y bueno, todo eso se fue haciendo de manera gradual. Por otro lado comentó lo siguiente sobre James, uno de los jugadores más destacados en los últimos partidos. Con Sao Paulo su rendimiento no es el más alto, pero cuando se pone la camiseta de Colombia todo es diferente y su desempeño aumenta. Esto dijo Lorenzo. James se recuperó solo. James volvió a la actividad, se entrenó y dejó de atrás las lesiones que lo tuvieron fuera de las canchas y su capacidad lo que lo hizo estar donde está y en el nivel que está. Ojalá que lo mantenga y que lo supere todavía. Creo que todavía puede dar hasta un poquito más. Así que James fue siempre así, cuando está bien, cuando está contento y cuando está en su nivel futbolístico. Así que no me sorprendió, simplemente quería ese James. Muchos hinchas han notado algo sobre James. Cuando se acerca alguna jornada de la tricolor, casualmente el 10 tiene alguna molestia muscular y no puede jugar con su equipo unas dos semanas antes de la convocatoria. Algunos dicen que James lo hace intencional para guardar su físico y estar en condiciones. Solo es el pensamiento de algunos hinchas. De igual manera, siempre que James está disponible, debe ser convocado. Cambiando de jugador, oficialmente Falcao deja el rayo Vallecano. Como lo mencionamos en un video anterior, el Tigre no renovaría con el equipo español, por temas de rendimiento y salario. El colombiano en esta temporada poco o nada pudo aportarle al equipo. Por ese motivo, su etapa en Europa llegó a su fin. Claramente el delantero puede irse a una liga exótica, pero no es necesario. Puede terminar su carrera en una liga menos exigente, pero conocida. No ir con su familia a un país árabe, Grecia o Malasia. Todo apunta a México, sin embargo la MLS puede ser atractiva para el Tigre, ya que tiene negocios en Estados Unidos y propiedades. Sería una buena liga para el retiro. Ya con 38 años, debe pensar muy bien dónde jugar su última temporada. Ya para finalizar gente, Santos Borré por fin logra su primer gol con Internacional. Fue de la forma menos esperada, pero lo logra. El colombiano que llegó como ficha estrella no pudo convertir en sus primeros partidos, pero esta vez corta la sequía desde el punto penal. En el partido contra Delfín, Borré aporta para la victoria, y consiguen 3 puntos muy valiosos, puesto que igualan a Belgrano con 5 unidades. El entrenador de Internacional comentó lo siguiente sobre Borré. Estoy muy contento con el gol de Rafa. Él nos da su corazón. Está haciendo un gran esfuerzo. Solo queda esperar que el colombiano marque más goles, y se gane la confianza de la hinchada, que pide resultados, más que todo goles del jugador. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del día. Nos vemos en un próximo video con más información. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.